Ricardo tiene aspiraciones, me lo ha comunicado a mí, él quiere correr para uno o dos puestos de elección popular, no hay nada que le impida a Ricardo correr, él no tiene ningún impedimento para correr, yo hablé con él, por supuesto que él puede correr si quiere correr, y tendría el respaldo de la directiva. Estamos respaldándolo y vamos a garantizar como partido, como persona, como junta directiva, que se le respete sus derechos constitucionales, porque él fue un exmandatario y él tiene todos los derechos, hay que respetarse, le espero que sus abogados se les permita una visita, y también, es suma importante que su familia pueda también visitarlo. Nosotros hemos hecho un trabajo, lo vamos a seguir haciendo, hemos mandado desde el día uno, que nosotros creemos en que tenemos que estar unidos para llegar en el 2019, y lo hemos hecho con acciones. La unidad no es un concepto, la unidad se tiene que practicar, y por eso estamos aquí como junta directiva. De la justicia espero justicia, y que se empoderen rápido del proceso de Ricardo Martinelli, como manda la Constitución y el Código Procesal Penal. Eso es lo que espero, por eso estoy aquí como abogado, como amigo Ricardo, esperando que la Corte Suprema haga justicia como debe ser, y que sigan las normas sin violentar derechos de Martinelli. La presión no va a parar. El país va a reaccionar como está reaccionando, y hay mucha emotividad. Yo creo que él va a enfrentar su destino en este momento, y ya de ahí en adelante será la estrategia de sus abogados la que va a imperar, pero todos tenemos confianza. Nosotros sabíamos que el presidente Varela no iba a respetar la ley y la Constitución, pero nosotros estamos preparados legalmente y políticamente para enfrentarlos. Y la prueba está que hoy el pueblo está aquí, como estuvo espontáneamente en Tucumán también. La pelea se trasladó de Estados Unidos a Panamá, y en Panamá va a ser legal y política en las calles. Ricardo Martinelli es el principal líder político de Panamá. Él le va a levantar mucho más los ánimos al pueblo parameño, que está frustrado por el desastre económico y social que ha causado el gobierno del presidente Varela. Yo creo que la llegada de Ricardo Martinelli a Panamá va a tener un gran impacto en la vida nacional. Estamos muy contentos, sus amigos, sus compartidarios, sus familiares, porque Ricardo Martinelli tiene un liderazgo muy carismático. Ya ha visto cómo la gente se ha congregado aquí a pocas horas de su llegada a Panamá. En nuestro partido Cambio Democrático, él es un elemento de unión, de consolidación, y creo que eso nos va a fortalecer sustancialmente y prepararnos para hacer una opción de triunfo en las próximas elecciones. Por lo tanto, nosotros vamos a esperar que la corte le reconozca sus derechos y de manera tal que se le haga un juicio justo y pronto pueda estar recorriendo las calles de Panamá. Yo estoy completamente convencido de la inocencia del presidente. Usted va a ver que aplicando el debido proceso no hay nadie que pueda demostrar la responsabilidad en el único caso en el cual se le puede juzgar.